¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y les traigo un nuevo video donde encontré carteles en casa que tienen que ver. Pero antes que nada chicos, quiero que dejen muchos likes, a ver si llegamos a 35.000 likes para más videos de este estilo. Si no están suscritos, suscríbanse porque el cartel lo dice y yo le haría caso al cartel. Así que suscríbanse, activen las notificaciones tocando la campanita y vamos a empezar a explicarles la cuestión. Estoy en mi casa, todo tranquilo y de repente aparece esto. Ve fuera de la casa, sigue la flecha, bienvenida a los juegos del hater. Los juegos del hater. Daniel, ¿vos tenés algo que ver con esto? Seguro que Augusto. ¿Augusto? Sí. A ver, ustedes generalmente me dan spoilers, pero yo no vi ningún video ni en el canal de Dani, ni en el canal de Augusto, al menos al momento en el que estoy grabando esto. Y entonces, no sé quién es, Augusto, Meli y Dani tienen mi contraseña. Entonces cualquiera de los tres podrían haberlo hecho. ¿Quién de los tres fue? Díganme en los comentarios si ustedes lo saben chicos, díganmelo. Y me dice que siga la flecha y la flecha venía para acá. Así que seguimos la flecha. La casa del hater ya estaba, esto yo lo dejé. Ok, esto no. ¿Qué tengo que hacer? Es un hobby. No, qué loco, ¿no? Chicos, es un hobby. Ok, en teoría... Esperen esto, esperen esto. En teoría, el hater me hizo un juego en mi propia casa. Me hizo un juego en mi casa donde, usando mi dinero, claramente, construyó este hobby. Ok, ¿y qué tengo que hacer? O sea, tengo que llegar allá al final. Veo que hay un cartel, no sé qué dice. Ahí está. Se nota que lo hacen con mi cuenta porque ponen los carteles. O sea, a lo que me refiero es, si vos no tenés acceso a la cuenta de esa persona... Ay, no, no, no. Voy a salir de la casa. Si no tenés acceso a la cuenta de esa persona, no podés ponerle cosas a los carteles. Onda, podés poner el cartel, pero no podés modificar lo que dice. Entonces sé que lo hicieron desde mi cuenta. Y eso me hace sospechar de Dani. Y no sé si Meli me había pedido hace poco mi cuenta. Sí. Sí, hace poco me pidió Meli. Entonces, tanto él como Melina pueden ser otra vez el hater. Yo diría que fue seguramente Dani. Diría que fue Dani, ¿por qué? Porque básicamente él es el que la sigue teniendo también abierta. Y porque él ya hizo lo del hater. Aunque Meli se lo pudo haber copiado para incriminarlo. La verdad es que no lo sé. Paren porque quiero llegar a ver qué dice ese cartel. Pasa que tengo que pasar este obi. Ahí está, casi me caigo de nuevo. Y es como, no, 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 no. Que no me quiero caer. Ok. Tablas de cortar. En serio tenía que poner tablas de cortar. Quien sea que seas. Sí, cayó. Sí, lo noté que me caí. Lo noté. Llamame loca, pero se veía que me caí. Ok. Aparecí en casa. No, no, no. Me rebugué. Ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ir para el fondo. Vamos a ir otra vez y vamos a entrar. Yo lo que voy a hacer es, primero quiero ver qué es lo que hay al fondo de ese cartel. Esta vez me lo paso. Esta vez sé que me lo paso. Sé que esta vez me lo voy a pasar. Concentración al máximo. Son dos tablas de cortar nada más. Creo que es lo único difícil que tiene. A ver, vamos por acá otra vez. Pasa que no quiero pasármelo rápido porque ¿qué pasa? Me pongo nerviosa y la erro. Entonces quiero como tomarme mi tiempo para poder pasarlo. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ok. Ok, vamos. Este es el momento. ¡No, no! Otra vez estamos acá. No puede ser. No puede ser que no pueda pasar las malditas tablas de cortar. ¿Qué onda? Me había quedado ahí súper trabadísima. Ok. Esto está siendo complicado. Yo solo quiero ver qué es lo que hay ahí al final. Y no puedo, ¿entienden? Ok. Uf, qué trabadísima que estoy. A seguir intentándolo. ¿Creen que esta vez me lo pasé? Porque yo ya a esta altura no sé. A ver, ¿qué dice acá? Felicidades, lo lograste. Ya no regresaré, dice. Sí. Mira, yo te digo una cosa. O sea, ya si no lo logras, haz trampas. ¡No! ¡Ah, es verdad! Estás en tu propia casa. Haz trampas y listo. No se me había ocurrido ponerme. ¿Sabes por qué? Mira, ya llega un límite en el que está rotando lo lamentable. Ay, no. Encima cada vez me quedo trabadísima cuando quiero entrar. Espera, lo voy a intentar una última vez. Ya si no puedo, pongo piso ahí. Pero está difícil. ¿Quién fue el alma malévola que se le ocurrió poner las tablitas esas de porquería? No sé, desconfío de vos, ¿eh? Desconfío de vos porque ya lo hiciste una vez. Desconfío a lo que quiera. Ya lo hiciste una vez. A ver. Vamos a ver. Vamos por acá. Ahí. Vamos por acá. Acá. Ok. Vamos que me acerco al lugar. Ay, casi me caigo antes. Casi me caigo antes de llegar al lugar este. Vamos. Sin pensar. No puedo saltar. No puedo saltar desde la tabla. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Lo intento y no puedo. Y llevo acá ya no sé cuánto tiempo intentando pasarlo. Y fracasando. Y estoy desesperadísima. En serio. En serio. Ya es como que basta. 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 Me molesta. Y Evelyn no se rinde. Ok. No, no, no. Lo estoy logrando. Y ustedes deben preguntarse. A ver, Evelyn. ¿Y por qué no construís el suelo y listo? O sea. Y lo pasás normal. Les explico. No tengo cara. De tantas veces que me reinicié parecí sin cara. Les explico. No sé quién de los tres del team es el que se está haciendo la bromita esta del hater. Pero se van a enterar que no lo pasé de forma real. Que lo pasé haciendo trucos. Y puede volver. Y acá dice felicidades. Lo lograste. Ya no regresaré. Pero vi que había un cartel atrás. O sí. No, 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 no. No vas a volver. A ver si puedo volver sobre mis pasos. Como para no matar. No. Con todo lo que estuve para pasar. Ahora me lo paso de una. Ahora me lo paso de una. No, me lo creo. Voy a llorar. No, esto no se puede pasar. Al revés. No, no se puede pasar al revés. Yo lo intenté, ¿ok? Yo lo intenté. Fracasé. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a agarrar esa hermosa casita del hater. Y la voy a convertir en, no sé, un cuarto para un mí. Sí, un cuarto para un mí. ¿Por qué no? Entonces vamos a ir a la parte de atrás. Como para decirle, ya está. No vuelvas. Sé que hiciste una broma. Estuvo lindo. Me hiciste desesperar con ese juego. Gracias por tu juego. El hobby por ahora lo voy a dejar. Lo que voy a sacar es los carteles. Vamos a sacar los carteles. Me gustaría que alguien más del team probara ese hobby porque es súper, súper fácil, pero a la vez te mata ese momento en el que tenés que intentar saltar. O sea, las tablas de cortar. No, 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 no. Eso es muy difícil. Vamos a poner casita de Umi. Así creo que te deja ponerla. Sí, de Umi. No sé por qué Umi también lo restringe. Es como que restringe muchas cosas. Roblox. Vamos a ponerle un techo. Vamos a ponerle barrera acá. Vamos a ponerle techo. Y ya estamos haciendo las reformas necesarias para que esta casa ya no sea la casa del hater. Por haberme hecho esos juegos ya no tiene el privilegio de tener una casa en mi casa. A ver, vamos a ponerlo acá arriba. Así. Perfecto. Y vamos a poner la otra, el otro techo acá. Ahí. Ahí. Ahí está, ahí está. Ok, perfecto. Vamos a cambiarle la puerta. Uh, me quedó mal. Pensé que me había quedado bien, pero nope. No me había quedado bien. A ver si puedo ponerlo. No sé por qué. Del otro lado me queda bien y de este no. O sea, como que queda medio salido para afuera. No sé, es raro. Es raro el techo este que no lo puedo poner como debería. No entiendo por qué. Bueno. Ahora se va a quedar así. O sea, va a quedar, no importa, va a quedar así. Medio desfasado. Después lo voy a arreglar. Acá vamos a poner una alfombra. Vamos a poner... Uh, vamos a... Esto en inglés. Vamos a poner una alfombra. Vamos a poner la alfombrita por acá. Y no sé si me va a entrar otra. Hmm, estamos en problemas. A ver, vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle este color que me gusta. Este color me re gusta. Vamos a ver si se pueden poner dos alfombras. No, creo que no, no. Nope. Se ponen una encima de la otra. Y no puedo, claro. Y no puedo ponerle suelo. O sea, no puedo poner suelo por razones obvias de que estamos afuera de casa. Y no puedo cambiarlo. No me deja. O sí. Claro, pero me cambia todo. No, no me deja. Creo que no me deja. Bueno, vamos a... Por las dudas dejemos de tocar esto porque ya veo que termino arruinando algo. A ver, así. Ahí está bien, buen. Que se escape por atrás. No pasa nada. Vamos a ponerla entonces acá. Así. Y vamos a poner una camita para el hurón. Entonces, vamos a poner esto acá. Ya está. Y vamos a poner una camita para el hurón. Y vamos a ponerle umi acá adentro. Entonces, vamos a poner acá cute. Vamos a poner este. Y vamos a poner... Claro, no me va a dejar escribir umi. Vamos a ponerlo con letras. Así sí se puede. Vamos a poner la h, por ejemplo. U. Vamos a poner así. U, h. O sea, ¿por qué el hurón no me deja? No sé. Vamos a poner otro letrero al lado. Y vamos a ponerle umi. Lo que falta del umi realmente, pero se entiende. Ahí estamos. Y vamos a poner acá umi. Así. Y a mover esto. Uno para un lado. Así. Y lo otro para el otro. Ahí está umi. Perfecto. Y no tengo cara. Sigo sin cara. Qué miedo. Qué miedo. Y vamos a poner en cosas de mascotas. Vamos a poner pets. Y vamos a ponerle acá una camita. Esta me gusta. La vamos a poner de color lila. Porque me encanta el lila. Ahí está. Y vamos a ponerle también una cosita de comida acá. Perfecto. De color gris. Vamos a ponerlo. Acá por el costadito. Y vamos a poner a umi. Lo más importante. Va. En adomi no hay una umi como tal. Pero vamos a poner. ¿Cuál era el animal que se parecía a umi en adomi? El que era un. Ay, no me está saliendo el nombre. Y menos. O sea, no me sale ni en español que me va a salir en inglés. O sea, ¿cuál era el animal que se parecía? Que todos le ponían umi de nombre. Ah, el azuricata. Ok. Acá estamos. Sí. Entonces, esta se llama umi. Acá umi voladora. Umita. Umita. Hay un montón de umis. Bueno, vamos a poner a esta. Umita. Ahí está. Es que es imposible ponerlo si le falta. Con la H. Porque te lo toma. No sé por qué. Como que es algo que no se tiene que poner. Pero listo. Le hicimos una habitación a umi. Donde estaba antes la casa del hater. Así que, no sé si va a volver. Pero si vuelve, que vea esto. Así que, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like. Comentar, suscribirse. Compartirlo con sus amigos también. Y nada. Bueno. Ya jugamos el juego. Dejen like si quieren que hagamos que otra persona del team se pase este juego también. A ver si tardan tanto como yo. Onda. Si el problema soy yo o el problema es el juego. Así que dejen su like. Suscríbanse y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Muah. Tú y yo. Vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.